de maravilla. Bueno, vamos a entrar a la palabra. Hemos estado ya casi un año hablando porque me fui a ver cuando empecé y ya llevamos un poquitito más de un año, pero ya recuerden que no me dan oportunidad de, amados, de compartir a veces porque fallo, otras veces porque sacan libros y así ando yo queriendo que me den chance de que me denme de predicar que hay letras en el desierto y de sed y Dios los hace o se juntan, ayúdate que yo te ayudaré, que viene el próximo ya, no sé qué va a pasar, pero bueno, cuando tengo la oportunidad puedo regresar a lo mismo porque nunca, inclusive estoy preparando la otra lección, ya es la que viene de aquí, que voy a hablar del evangelismo, porque es importante el evangelismo en una iglesia local, voy a hablar de las buenas nuevas y estoy trabajando en todo eso, pero hoy y este miércoles que viene voy a hablar sobre la alabanza y la adoración. Lo que vamos a hacer en el cielo, además que lo vaya practicando ahorita, ay qué aburrido, puro cantar, no, 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 no se preocupe, también va a trabajar en el cielo, pero no se va a cansar como aquí, porque recuerden que vamos a ser transformados, vamos a usar los talentos que Dios nos dio, se nos va a delegar, se nos va a, no, mire, escuche la serie del cielo que le traje y pare de sufrir, ok, pero el cielo va a ser increíble de lo que vamos a estar haciendo, pero hoy quiero hablarles de la alabanza y la adoración. Hebreos, capítulo 13, versículo 15 y 16, la nueva versión internacional dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. Quiero, quiero, quiero que, mucha gente dice, ay que no disfruté, estaba cansado, no vine a la iglesia porque no pude ir a alabar a Dios porque estaba cansado. Aquí habla de sacrificio de alabanza, o sea, tú tienes que hacer de tu parte, sacrificar tu carne, tienes que renunciar a la comodidad, tienes que renunciar a muchas cosas en tu vida para que la alabanza sea genuina para Dios. Dice aquí, sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen porque esos son los sacrificios que agrada a Dios. O sea que el funcionamiento de tu ministerio tiene que ir acompañado como un sacrificio de alabanza a Dios. Lo que hicimos ahorita, alabar al Señor, glorificar al Señor, hazlo, aunque no tengas ganas de hacerlo, aunque hayas venido cansado, dice, todo lo que hagas y todo lo que puedas hacer, hazlo, pero hazlo y si le tienes que entrar con sacrificio, a Dios le agrada, a Dios le agrada. El propósito de esta lección es para darle a cada uno de ustedes un entendimiento, escuche bien lo que les voy a decir, el propósito de esta lección es para darle a cada uno de ustedes un entendimiento concerniente a la responsabilidad dada por Dios como un sacerdote para ofrecer sacrificios espirituales. Dios nos ha dado responsabilidad, una responsabilidad como sacerdote para que tú y yo podamos ofrecer sacrificios espirituales a Dios en alabanza, en adoración y acción de gracia. En alabanza, en adoración y acción de gracia. Eso es importante. Y no solo eso, sino también para inspirar a los demás hacia una expresión de adoración. La adoración va más allá que un cantar. La adoración va más allá de venir los domingos o los miércoles para cantarle al Señor. Sino la adoración de tu vida, amados, debe de ser con un sacrificio, pero también tiene que ser manifestada durante todos los días, cada día de la semana. Cómo glorifica tu vida, tu manera de ser, tu manera de comportarte en la alabanza para la honra y la gloria de su nombre. Voy a hablarte de tres preguntas y la próxima semana te voy a contestar cuatro preguntas. Pero hoy quiero hablarte de tres preguntas que quiero contestar. La primera pregunta es, ¿qué es la adoración? Si vamos a hablar de la adoración, ¿qué es la adoración? Bueno, la palabra adoración, si le quiere apuntar, porque no se lo puse ahí, literalmente significa postrarse e inclinarse. Es postrarse o inclinarse. Ahora, voy a decirte algo. Una versión me gustó porque decía, oh, amados, doblegarse. Cuando tú renuncias, tú te doblegas a algo que tal vez no querías doblegarte, simplemente estás rindiéndole a lo que te doblegaste, el control o el dominio sobre tu vida. Ahora, esta definición lleva la idea de al mirar, o sea, al mirar algo, o de un amor intenso. Cuando adoras a alguien, ¿cuánto han usado la frase con su esposa, su esposo, su perro? Ay, cómo lo adoro. Lo que estás diciendo es como lo admiras, o que sientes un afecto intenso por esa persona. Por eso es muy importante entender esa palabra. Cuando hablamos de nuestra adoración a Dios, estamos diciendo, Señor, tengo mi afecto, tengo mi admiración, tengo un amor intenso hacia ti. Y eso es muy importante. Cada persona en este mundo adora a algo o a alguien. Escuche bien. Cada persona en este mundo va a adorar a algo o va a adorar a alguien. Vas a adorar el carro que tienes, la casa que tienes, vas a adorar a lo que más te gusta, la música, la guitarra, vas a adorar a algo, pero también vas a adorar o vas a adorar a alguien. Ahora, no solo eso. Y su estilo de vida, ahí le va, es una expresión y función de esa adoración. Así que, ¿cómo vamos a saber lo que usted está adorando? Por su estilo de vida. ¿Dónde está tu tesoro, ahí estará qué? Tu corazón. Por eso es muy importante entender este principio de la adoración en nosotros. ¿Por qué? Porque cada persona en este mundo adora a algo o a alguien y su estilo de vida es una expresión y función de esa adoración. Cada persona se postra o se inclina a algo o a alguien. Cuando adoras a ese algo o a ese alguien, te vas a postrar o te vas a inclinar hacia ello. Y si no es Dios a quien ellos adoran, si esa persona no adora a Dios, entonces el enfoque de toda la vida de esta persona es inapropiada. Porque está adorando a dioses ajenos. A algo. Y no tienen que ser imágenes, no tienen que ser una pintura. Simplemente ese algo puede ser tu trabajo, puede ser tu dinero, puede ser tus hijos, puede ser una mascota, pueden ser los padres, pueden ser las madres, pueden ser tus abuelos. Entonces, lo que tú adoras es lo que te vas a inclinar o adorar. Y si Dios no es el motivo de esa adoración en tu vida, entonces tu vida, lo que reflejas en ella, será inapropiada. No tiene sentido, no tiene llenura. Estás en tu enfoque equivocado en la adoración. Por eso tenemos que entender qué es adoración. ¿A quién estás adorando? Y como hijos de Dios, tú y yo venimos porque estamos adorando y reconociendo a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios sobre todas las cosas. Esto es importante de entender, porque la pregunta que yo traería para ti en este contexto es ¿a quién te estás inclinando o a quién estás admirando? Y si no es Dios, ¿quién es? Si no es Dios, ¿quién es? Y eso es lo que tenemos que entender. La segunda pregunta, ¿cuál es la forma de la adoración que se manda para la iglesia del Nuevo Testamento? Si hay una manera de adorar, ¿cuáles son las maneras? ¿Cuáles son las formas? ¿Quién nos manda y quién se le ordenó a la iglesia del Nuevo Testamento? Y cuando hablo de la iglesia del Nuevo Testamento, estoy hablando también de Centro Familia, porque somos del Nuevo Testamento para acá. Ahora, la adoración en el Nuevo Testamento es de varias cosas. Son dos cosas principales, y luego voy a traer unos sus puntos, unas razones. La primera, la adoración en el Nuevo Testamento es en espíritu y en verdad. Cuando yo digo en espíritu y en verdad, no es que quiero que te pongas una imagen donde tú la vas a adorar, Dios es espíritu. Entendamos eso. Tienes que aprender a adorar a Dios en tu espíritu, al Dios espíritu. Mire, ¿por qué cree? Lo que tenemos acerca de Jesús, como figura de Jesús, fue creado por el hombre. Pero imagínese si Dios o Cristo hubiera dejado su estampa, su foto, ¿qué pasaría con todos nosotros? Porque, si usted se fija, todos los cuadros que pintan a Jesús son diferentes. Sí, tiene barba. Uno está muy precioso, dice, es un barba. Inclusive, este Jesús está increíble, se parece al pastor Ledesma. ¿Cómo lo puedo igualar? Pero ves a otro, dice, ay, este Jesús lo hicieron muy narizón. No tenemos en sí, sabemos que su aspecto era hermoso, pero su aspecto de la cruz no era hermoso, no era atractivo, dice la Biblia. Ahora, vamos a hacer esto. Si hubiese una estampa sobre lo que es la realidad de Jesús, nosotros que somos humanos y tan idólatras, ya lo viéramos hasta en la camiseta. Una veladora y todo lo demás. Pero Él es espíritu y tu Dios es espíritu. Entonces, si vamos a empezar a adorar a Dios correctamente, tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Mira este encuentro que dice aquí, en Juan, capítulo 4, versículo 21 al 24. Jesús le dijo a la mujer con quien hablaba en el estanque, en el pozo de agua, la mujer samaritana. Mujer, cree que lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Mucha gente vive así, adorando lo que no conoce, lo que no sabe, lo que está haciendo. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros, mire Jesús, habló en plural, la iglesia, de su tiempo para acá, cuando Él vino a dar la vida por la iglesia. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y dice, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoran. En otras palabras, ¿sabe cuál es el anhelo de Dios? El anhelo y la inquietud de Él es tener adoradores que lo busquen a Él. Voy a relatarles algo. ¿Por qué Dios escogió a su pueblo? ¿Por qué escogió a Abraham? Si usted lee el trasfondo de cuando Dios escoge a Abraham, muchos pueblos tenían a sus dioses, inclusive, yo no sé si ustedes han sabido bien, Abraham era un pagano cuando tuvo su encuentro con Dios. Tenía a otro Dios y Dios miró la piedra y dice, wow, hay muchos pueblos que tienen a sus dioses y el verdadero Dios no tiene un pueblo. Y de la ironía, y el verdadero Dios no tiene un pueblo. Ah, dice, yo sé lo que voy a hacer, voy a escoger a un hombre, lo voy a sacar de ahí y lo voy a sacar de su tierra, de su parentela y le voy a decir que se va a ir, yo le voy a dar una tierra, le voy a dar una nación para que ese pueblo me adore a mí. Y ahí fue el inicio de lo que Dios quería hacer para juntarse en él un pueblo que lo adorara, ese es el anhelo de Dios y empezó con Abraham donde empezó a crear toda una nueva generación que lo buscara y lo adorara porque todos los pueblos tenían dioses pero el Dios verdadero no tenía un pueblo. Así que el anhelo de Dios es que el pueblo lo adore en espíritu y en verdad es lo que está diciendo dice porque ciertamente a tales a los tales el padre busca que lo adore y luego dice aquí está el 24 Dios que es es espíritu por eso puede estar donde él quiera estar Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y que en otras palabras tu espíritu que tiene parte el espíritu del hombre viene de Dios el alma Dios te la dio son tus emociones en las decisiones pero lo que te da aliento de vida es el espíritu ahí te va cuando tú y yo nos vamos a morir el espíritu va a regresar a Dios porque él te lo prestó el alma es la que va a dar cuenta de todo lo que hiciste aquí y si hiciste mal al infierno manito y si hiciste bien al cielo manito pero el espíritu se va a Dios así que el espíritu que tú tienes como ser humano anda buscando al espíritu de Dios para tener esa relación con él por eso es muy importante que la iglesia que cuando tú vienes cierras tus ojos estás alabando al Señor simplemente tu espíritu está haciendo conexión con el espíritu de Dios y por eso tú puedes ver a veces cuando la alabanza la adoración está y hay gente que está derramando lágrimas porque su espíritu está haciendo conexión con Dios eso es importante de entender ahora Dios nos da una advertencia en Isaías 29 el capítulo 29 versículo 19 dice dijo entonces el Señor por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios pero alejan de mí su corazón su veneración hacia mí es sólo una tradición aprendida de qué y eso es lo que Dios no quiere que lo hagamos porque lo sabemos hacer que lo hagamos porque ya sabemos levantar la mano que lo hagamos porque gloria a Dios aleluya váyase a bañar hágalo porque quiere conectarse con Dios no porque quiere impresionar al que está a un lado y Dios dice me estás adorando con tus labios con tus palabras porque ya lo sabes hacer pero no lo estás haciendo de corazón y Dios busca que lo adoremos y lo busquemos que en espíritu y en verdad lo segundo de esto es que amados la adoración en el nuevo testamento es de acuerdo con el patrón del tabernáculo de David estaba estudiando esto dije un día tengo que traer un estudio sobre el tabernáculo de David la importancia de todo esto amados el tabernáculo el patrón del tabernáculo miren lo que dice ellos capítulo 15 versículo 15 17 dice y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré su ruina y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles cuando dice gentiles ya te incluyo a ti me incluyo a mí y todos los gentiles que son llamados por mi nombre en otras palabras cuando habla del tabernáculo de David está hablando de la presencia de Dios está hablando del tiempo de adoración está hablando de ese momento que en tu entras dice eso quedó en ruina el pueblo ya no me adora como debe de adorarme lo hace porque tiene tradición lo hace porque lo porque ya lo sabe hacer no porque en verdad quiere hacerlo dice pero tengo que restaurar el tabernáculo de David de nuevo para que el pueblo que yo he levantado en mi nombre para que los gentiles que me conocen puedan adorarme en espíritu y en verdad por eso es importante entender este principio es importante ahora aquí hay varias razones que lleva que nos llevan al patrón del nuevo del tabernáculo de David varias razones déjame darte algunas de ellas la mención de Pablo de los salmos porque Pablo menciona los salmos describe la expresión de adoración de aquellos que serán salvos cuando Pablo recita los salmos simplemente está describiendo la expresión de adoración de aquellos que serán salvos o sea que Pablo está viendo una generación que está siendo salva por el poder de Cristo que va a adorar al Señor mire lo que dice la Biblia ahí le va Romanos 11 versículo 9 y versículo 11 Romanos 15 perdón para que los gentiles tú y yo para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia como está escrito por tanto te confesaré entre los gentiles y tu nombre cantaré 11 y de nuevo alaben al Señor todos quienes te está incluyendo a ti mi hermano y todos los pueblos lo alaben en otras palabras la mención de Pablo de los salmos describe la expresión del tabernáculo de aquellos que iban a ser salvos en otras palabras tú ya estás en ese cuadro tú y yo tenemos que aprender a adorar alabar al Señor en espíritu y en verdad la segunda razón los salvos de David eran una parte vital de la expresión de adoración en el Nuevo Testamento la expresión de David era una parte eran una parte cuando David expresa la adoración amado era una parte vital de la expresión de adoración en el Nuevo Testamento mire lo que mire amado me gusta como lo pone Pablo en Colosenses y mire lo que dice que la palabra de Cristo habite esa palabra habita hago un estudio de esa palabra habita es morar es convivir es poseer que la palabra de Dios o que es lo que está diciendo de Cristo habite y no dice en su escasez dice que en abundancia en ustedes y luego dice con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros mire con que con salmos himnos y canciones espirituales cantando a Dios dice cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones en otras palabras cuando yo estaba leyendo esta porción los salmos eran una parte vital de la expresión de adoración de la iglesia primitiva y lo debe de ser para nosotros número tres la tercera razón Santiago declara que la iglesia era la expresión del tabernáculo de David reconstruido la iglesia es la expresión del tabernáculo de David reconstruido en otras palabras lo que David vivió en su cántico en su alabanza en su adoración en su tiempo porque no hacerlo en este tiempo de la gracia lo podemos hacer simplemente es la versión reconstruida hechos 15 versículo 15 al 17 y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre habla de una búsqueda habla de una intensidad de búsqueda pero como reconstruyendo el tabernáculo de David por eso la iglesia tiene que dar un reflejo es una expresión del tabernáculo de David amados tenemos que entender que la adoración dentro del pueblo de Dios dentro de la iglesia dentro de este tiempo es vital es vital y tal vez a muchos de ustedes no les gusta porque muchos dicen es que yo estoy impuesto a los himnos bueno ese era el tiempo de los himnos y no dejan de ser relevantes simplemente estamos en diferentes épocas hay olas pero eso no quiere decir amados que los himnarios no están en función al contrario a mi me encanta en la cruz en la cruz no primero vi la luz y las manchas de mi alma son cantos preciosos ya no se canta pero cuando los cantamos hasta la piel se nos encina no es cierto ahora si tú dices esos son los verdaderos no 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 esos no son los verdaderos porque si quieres irte a los verdaderos vamos a los salmos eso era lo verdadero en tu tiempo ahora estamos en otro tiempo pero la palabra cantada a través de los cantos no deja de ser relevante no deja de ser relevante al contrario sigue o acaso usted no cree que Dios puede seguir inspirando salmista para que sigan escribiendo yo si creo si hasta yo compuse cuatro cantos fíjese y los grabé y fueron un citazo rompí corazones hice a gente llorar me regresaron el disco pero compuse cantos que quiero decir con todo esto muchas veces no nosotros no aceptamos lo que está pasando en este tiempo porque no queremos no hacemos lo que hacíamos pero no queremos hacer lo que estamos haciendo y dice la biblia no no la iglesia debe de ser una expresión del tabernáculo de David construido en el tiempo que estamos viviendo lo que tenemos que estar haciendo número cuatro otra razón muchos pasajes en el nuevo testamento implican una expresión similar en la adoración y no los quiero leer porque ahí los fuses los pasajes ahí los tienen ustedes si no tienen en su bosquejo estudia esos pasajes van a comprobar a comprobarte los puntos que te acabo el punto que te acabo que muchos pasajes en el nuevo testamento implican una expresión similar en la adoración luego número cinco esta es también la forma de adoración en el cielo en el cielo vamos a cantar en el cielo vamos a entonar en el cielo se va a reconocer mira nomás te voy a leer apocalipsis 4 9 al 11 y te puse otro el 19 y mire lo que dice aquí y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracia a aquel que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos fíjense lo que esto es un cuadro del cielo no habla de los ancianos que tengo aquí enfrente ok ese es un cuadro del cielo dice los 24 ancianos y mire lo que dice aquí que se postran se inclinan adoran adoran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos desde los siglos y echan sus por eso va a ser muy importante que tú tengas coronas cuando vayas al cielo tú dices no pues ya me puso el doctor Serrano unas aquí en los dientes no esas no no las coronas se reciben en el cielo por lo que hiciste aquí en la tierra así que si no has hecho nada por el señor que le vas a presentar en tu adoración a Dios tú no vas a poder llegar al cielo y decir con manos vacías vengo a ti no chiquitito flojo porque no hiciste nada aquí tú no tienes por qué llegar con las manos vacías porque aquí dice si los ancianos van a echar sus coronas delante del trono y sabe lo que van a decir digno eres digno eres señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron que eso hace la adoración cuando tú adoras al rey de reyes y señor de señores está reconociendo la soberanía el poder la grandeza del creador que estamos sirviendo eso es lo que implica la adoración por eso es muy importante entender este principio de que en el cielo va a pasar esto la tercera pregunta voy a pasar a brincarme usted tiene la otra cita la tercera pregunta es qué es lo que caracterizaba la adoración en el tabernáculo de David cómo se cómo se llevaba a cabo la adoración en el tabernáculo de David bueno déjeme darle a ustedes cuántos son seis cosas de lo que podemos ver de lo que caracterizaba la adoración en el tabernáculo de David número uno era una adoración espontánea era una adoración espontánea ahora yo voy a decirles algo hermano yo no tengo que decirle a ver todos alcen la mano no hermano eso no es espontáneo los estoy obligando a que adoran a Dios a ver hermano todos cierren los ojos no hermano tú deberías de ser venido voy a hacerlo de una manera espontánea al señor que nazca de tu corazón que nazca de tu corazón mira lo que dice la biblia y lo pone muy claro en primera en segunda de crónicas 29 dice luego Ezequías situa a los libitas en la casa del señor como con símbolos con arpas y con lídras había instrumentos conforme al mandato de David de Gá el vidente del rey y del profeta Natán porque el mandamiento se día del señor por medio de sus profetas los libitas se colocaron con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas entonces Ezequías mandó ofrecer el holocausto sobre el altar cuando el holocausto comenzó también comenzó que cuando estaban ofreciendo un holocausto y de repente empezó algo espontáneo también empezó que el canto también empezó el canto dice al señor con las trompetas acompañado por los instrumentos de David rey de Israel mientras toda la asamblea que estaba haciendo hubo un contagio espontáneo de lo que se tenía que estar haciendo también los cantores cantaban y las trompetas sonaban todo esto continuó hasta que se consumió el holocausto después de consumido el holocausto el rey y todos los que estaban con él ¿qué hicieron? se postraron voy a decirles algo aquí amados yo vengo no voy a entrar en polémica ni mucho menos en alegatas de doctrinas a mí cuando me a mí me invitan a predicar una de las preguntas que me hacen ¿y tú ministras tu mando gente? no le dije no si batalla para levantando ¿por qué que ando tumbándolos? mi meta es levantarlos porque a veces andan buscando algo sobrenatural voy a decirles algo y se lo voy a decir con todo respeto el cristiano se postra se inclina la gente que tiene problemas con espíritus malos cae a la tierra haga un estudio y usted se va a dar cuenta quienes caían en la tierra y quienes se postraban porque dice la biblia que cuando yo busco de Dios lo tengo que buscar con inteligencia sabiendo a quien estoy adorando ahora si usted dice ay pastor yo estoy en desacuerdo está bien usted tiene todo el derecho estar equivocado no le voy a alegar pero tenemos que tener cuidado o sea yo creo en las manifestaciones del espíritu pero yo creo que yo no debo manipular la manifestación el espíritu puede tratar con todos nosotros ¿estamos bien? ahora le sigo porque ya tal vez puse inquieto ¿para qué viene este día? la adoración a Dios era una adoración espontánea número dos era una adoración de corazón de corazón había corazón en lo que se estaba haciendo en ese momento mire lo que dice el salmo 86 te daré gracias señor mi Dios con todo ¿qué? te daré gracias yo dije que la alabanza y la adoración y acción de gracias y lo tienes que hacer con todo ¿qué? el corazón y glorificaré tu nombre de vez en cuando no para siempre no importa si te sientes mal ¿verdad? no importa si no es tu día el día de hoy señor te alabo te doy gracias por este día porque tal fue tal vez no fue ¿cuántos de ustedes han tenido por lo menos un día pésimo en su vida? ¿en este año? ¿en este mes? ¿este día? no mire a su vecino que lo haga todo pero eso no es una excusa decirle señor gracias usted yo no lo siento pastor no importa tienes que hacerlo de corazón no porque sientes o no sientes no esa es mi disciplina de ser lo tengo que aprender adorar al señor de corazón número tres esa adoración era expresada por un quebrantamiento y humildad personal se expresaba a través del quebrantamiento de la persona y la humildad a nivel personal mire el versículo 51 capítulo 15 capítulo 51 perdón versículo 15 el 17 abre mis labios oh señor para que mi boca anuncie tu alabanza porque tú no te deleitas en sacrificio de lo contrario yo los ofrecería no te agrada el holocausto los sacrificios de Dios son el espíritu contrito al corazón contrito y humillado oh Dios tú no qué no despreciarás lo que Dios anda buscando es el quebrantamiento en tu adoración por eso cuando la gente está conectada con Dios en alabanza y ya no puede más no le queda más que hincarse y postrarse porque señor me rindo tú te voy a adorar porque no no llego más al fondo porque me detuvo la tierra y hay gente que se sabe postrar hay gente que se acuesta boca abajo y es postrarse lo que lo que Dios te indique pero tiene que ser con un espíritu de quebrantamiento y un espíritu de humildad delante de él por eso es importante entender la importancia de la alabanza y la adoración dentro de el cristiano número 4 era una adoración continua no era cada domingo era de todos los días era alabarlo a Dios mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 34 bendecirá el señor en todo tiempo no es cierto en todo tiempo y luego dice continuamente estará su alabanza podemos ir en el carro ir alabando al señor podemos estar en casa haciendo cosas ir a alabar al señor podemos estar trabajando y alabar al señor hay muchas cosas que tú puedes hacer cuando tus labios pueden estar expresando la alabanza al señor y eso es algo que tenemos que practicar nosotros los cristianos alguien me mandó un video de una mujer evangelista que estaba tocando puertas para agarrar alma y estaba tocando una puerta estaba tocando una puerta pero adentro no abrían y había una música del mundo y la mujer esperaba y la madre le decía y luego se daba cuenta de como estaba subirle aquí se paraba y seguía la música porque no la oía nomás tocaba el esqueleto empieza empieza a moverse ¿no le ha pasado eso? que a veces tienes que decirle quieto quieto si así te movieras para el señor porque ni para el señor no nos queremos ni levantar no me duele la rodilla pero ponle una de espinoza paz quieto cálmate ¿qué estás haciendo en tu momento todos los días de adoración? ¿lo estás haciendo de una manera continua? también era número 5 una adoración corporal era todo el cuerpo toda la asamblea mira lo que dice el versículo 31 y 32 de primera de crónica 6 estos son los que David puso sobre el servicio del canto de la casa del señor después de que el arca descansó ahí ellos o sea quienes toda la gente que estaba ahí ministraban con el canto delante del tabernáculo de la tienda de reunión ministraban voy a decirte algo cuando tú estás en la alabanza y en la adoración escucha esto mi hermano tú le estás ministrando a Dios por eso cuando no llegas a tiempo a esto te pierdes la oportunidad de ministrarle a Dios de cantarle de reconocer sus atributos de cantar su gloria su nombre decirle gloria 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 te estás perdiendo la oportunidad de ministrarle luego cuando tú le ministras a Dios y luego te sientas porque vas a oír la palabra Dios te va a empezar a ministrar a ti porque hay gente no es que a mí no me gusta la alabanza yo voy a llegar ya cuando el pastor esté por terminar porque ni a la ofrenda llegan y se pierden la oportunidad de ministrarle al señor a nivel corporal a nivel iglesia a nivel congregación eso lo tenemos que aprender a hacer constantemente ahí tiene otro versículo de crónicas termino con lo último era una adoración con un énfasis fuerte en la alabanza era una adoración con un énfasis fuerte en la alabanza y le puse algunos salmos del salmo 148 al 150 y el más conocido por todos nosotros es el salmo 150 y así a ti te cuesta alabar al señor deberías de leer mañana o esta noche el salmo 148 el salmo 149 y el salmo 150 en el más cortito del salmo 50 es el que te voy a leer ahorita con esto voy a terminar mire lo que dice con un énfasis fuerte en la alabanza alabar a Jehová en su santuario alabarle en la magnificencia de su firmamento alabarle por sus proezas alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza alabarle a son de bocina alabarle con santerio y arpa alabarle con pandero y danza alabarle con cuerda y flauta alabarle con símbolo resonante alabarle con símbolo de júbilo todo lo que respire cuántos de aquí están respirando todo lo que respire que debe de hacer alabe al señor tú y yo tenemos que entrar en ese canal de la alabanza por eso cuando se tenga el ensayo no la va a haber ensayo va a haber pura cantada estamos practicando para la eternidad por eso se llama ensayo pero amados tiene que nacer de ti tiene que nacer de ti que nunca te dé pena alabar al señor que nunca te dé pena glorificar al señor que nunca te dé pena reconocer que él es el único que merece tu alabanza y tu adoración todo lo que respire alabe al señor aprendió este día algo amén les voy a pedir un canto no sé cuál iban a cantar cuál iban a cantar alaba 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 ya se les iba a cambiar mejor me quedo con alaba tan precioso ese canto aprende a alabar aprende a glorificar a dios aprende a entregarte a la adoración no le tengas miedo te acuerdas cuando estabas en el mundo y escuchabas a la banda del recodo hasta el codo soltabas así por qué te detienes ahora por qué te da vergüenza alabar al señor pues que va a decir el vecino que diga lo que quieras para eso tiene boca para decir pero tú tienes voluntad para decidir a quién vas a orar y eso lo tienes que hacer constantemente ponte de pie en esta otra padre te doy muchas gracias por tu palabra gracias te doy porque nos estás enseñando lo que hay en tu corazón lo que te agrada a ti lo que tú quieres de nosotros y buscas de nosotros señor tú buscas adoradores aquellos que te adoren en espíritu y en verdad y queremos reconstruir el tabernáculo de David queremos reconstruir las tiendas de adoración queremos reconstruir el santuario donde tu pueblo se ha reunido para adorarte y subir ese incencio de alabanza y adoración a ti y que tú te complazcas de nuestro sacrificio de nuestra adoración a ti ayúdanos a ser adoradores para la gloria y la honra de tu nombre en Cristo amén den un aplauso fuerte de la gloria de la gloria ¡Gracias!